Buenas a todos, hoy vamos a dar una vuelta en el circuito de Geogang en Corea del Sur Vamos a intentar hacer una vuelta lo más limpia posible Dentro de lo que se puede hacer una vuelta limpia en Formula 1 2011 de la Nintendo 3DS y Playstation Vita Puesto que los coches van un poco a su pinche bola La verdad es que sí hay que decirlo Van bastante lanzados Mira, mira, mira que velocidad, por Dios Vale, aquí como veis las señales, aquí es cuando se pone el freno Para tomar la frenada lo más rápido posible Hay que ver las señales de la derecha Las de 150, 100 y 50 Que esas son unas referencias fantásticas, como veis ahora Ahora frenamos aquí Y entramos otra vez en la Chicang La verdad es que son curvas bastante curiosas El circuito está creado por el ingeniero Germán Tilke Que antes grabé una vuelta de práctica Y también, como esta Y fue decir la palabra Germán Tilke y se me desenfocó Eso es un mal augurio Eso es un mal augurio, señores Vale, ahí está Germán Tilke es el demonio, señores Que va Bueno, es una broma Es chiste, es humor Bueno, señores Seguimos avanzando en el Formula de la Vita Ya le queda poquita batería Y yo aquí apurando un poco el... Todo lo que le queda Vale Buena consola la Vita Me encanta Me tiene viciado y me parece genial grabarlo Ahí está Vamos a ver qué curva nos sale aquí Y ahora gastamos todo el KERS Un minuto Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve con seis Nada mal, señores En fin, chicos Aquí grabamos la vuelta con el Ferrari Hasta la siguiente De ¡Gracias! ¡Gracias!